Una de las cosas que llaman la atención cuando revisamos el manual de portafolio, cuando hacemos nuestro portafolio para la educación parvularia, desde que cambió el marco de la buena enseñanza hace dos años atrás, o sea, es relativamente nuevo, es que cuando nos hablan de evaluación, nos piden definir los focos de observación. Y uno dice, bueno, ¿qué de esto? Esa es una de las preguntas que más me hacen en mis talleres. ¿Qué es específicamente los focos de observación? Y uno, hacia la pasada, podría decir, bueno, es como un indicador de evaluación, que es una respuesta entre comillas buena, porque a lo mejor si estamos apurados, si queremos entender rápidamente, es algo parecido. Pero nos estamos perdiendo entender ciertas cosas que nos están, ciertas pistas que nos están dando. Por algo pusieron focos de observación en vez de indicadores. Entonces, si revisamos los documentos que te voy a mostrar ahora, que salieron en esos mismos años cuando fue el cambio curricular de educación parvularia y todo eso, te vas a dar cuenta que hay razones por las cuales se llaman focos de observación. Y por qué entender estas cosas nos van a servir para que el portafolio nos quede mejor. Y es en este documento el que nos dan bastantes pistas de qué se están refiriendo. Porque este documento, que se llama Planificación y Evaluación, Orientaciones Técnico-Pedagógicas para el Nivel de Educación Parvularia, si te fijas, y la primera cosa que llama la atención, que tiene que ver con esto de los focos de observación, por qué le pusieron focos de observación, es que cuando empiezan a explicar sobre la evaluación, primero hablan de la observación. Es considerada la principal estrategia para obtener información del aprendizaje de los niños y las niñas. Ojo, dice, la observación implica detenerse, mirar, escuchar, registrar y analizar el comportamiento de todos los niños frente a distintas situaciones o experiencias en el ambiente educativo. Entonces tenemos eso. La observación, súper importante. Además nos dicen que esta observación tiene que ser analizada, tiene que estar registrada. Y a eso le llaman evaluación sistemática y no sistemática. Aquí cuando nos hablan de evaluación sistemática, nos están diciendo en el fondo que es cuando nosotros planificamos y registramos la observación, se llama observación sistemática. Y aquí en este documento va a ver que es una observación no sistemática, es cuando solamente nosotros observamos, pero de una manera como más informal. Y la evaluación sistemática, dice, implica una detención intencionada por parte del educador o educadora, el equipo pedagógico, etcétera, etcétera. Y nos sirve en el fondo para poder documentar, analizar y tomar decisiones, que eso sería la evaluación. Y por otro lado, además está el tema de la evaluación auténtica. Porque mire, y una de las preguntas que nos sale también cuando revisamos el portafolio, el manual de portafolio. Y en este manual de portafolio 2021, que fue el último que salió cuando estoy grabando en este video, dice, experiencias de aprendizaje. Y aquí nos están describiendo qué es lo que nos van a pedir para que presentemos las tres planificaciones de las clases, o de las experiencias de aprendizaje en este caso. Si te fijas, dice, a través de las experiencias de aprendizaje, nosotros estructuramos el trabajo educativo en tiempos determinados, considerando espacios, recursos, intencionalidad pedagógica de las interacciones y evaluación auténtica. Y esta es la única parte, en el fondo, que nos señalan la evaluación auténtica dentro del manual. Entonces queda como un poco la duda. Y aquí es donde nos podemos devolver a este mismo documento. Y vamos a ver qué es sobre evaluación auténtica. Nos dicen acá, en el principio del capítulo que habla sobre evaluación del aprendizaje, nos dicen acá que la evaluación para el aprendizaje en este nivel, en particular, también es auténtica. Lo que significa que la información se obtiene de situaciones reales, cotidianas y funcionales. Entonces, por ejemplo, si nosotros le vamos a enseñar a amarrarse los zapatos a un niño y una niña, que es un ejemplo que me dio una colega en un taller, y ocupamos estos zapatitos de madera para enseñar, si queremos hacer evaluación auténtica, es observar cuando los niños y las niñas se amarran los zapatos y así nosotros podemos descubrir si han desarrollado estas habilidades. Entonces, en el fondo, no es que nosotros pongamos una situación artificial, sino que más auténtica de cuando el niño o la niña tiene que ocupar o ocupa una de estas habilidades que estamos tratando de enseñar. Y entonces, ahora que tenemos esas tres cosas claras, ¿cierto? Que nos dicen que la observación es la cosa más importante para evaluar el nivel de parvularidad. Además, nos hablan de la evaluación auténtica, que es esto cuando evaluemos, observemos y tomamos decisiones a través del comportamiento en situaciones reales y cotidianas. Y además, nos hablan de que sea sistemática, o sea, que nosotros planifiquemos y registremos algún tipo de documento que, como vamos a ver, puede ser un registro anecdótico, continuo, una lista de chequeo, un registro de frecuencia, una rúbrica, etcétera, independiente del instrumento que ocupemos. Lo importante es que se cumplan estas tres cosas. Entonces, ahora que sabemos de eso, vamos a volver al manual de portafolio y nos vamos a dar cuenta que cuando nos hablan de foco de observación, viene con una descripción. Dice, los focos señalan conducta o desempeño observable de los niños y las niñas en relación con los objetivos que están siendo abordados, un objetivo puede contar con varios focos, etcétera. Cuando uno lo lee así, uno puede decir específicamente claro, esto es lo mismo que un indicador, pero bajo esta lógica de que la observación que se hace con la vista, con los sentidos, se registra en un marco de evaluación auténtica, ya nos vamos dando cuenta de las características de la evaluación que nos están pidiendo. Y ahí es cuando nos dicen señales los focos de observación indicando qué información es relevante recoger respecto al desarrollo. Ojo, dice, relevante recoger de los niños y las niñas esta experiencia. Y ahora lo que nos falta es ver ejemplos, ¿cierto? Para poder entender bien esto. Y nos dan ejemplos. Mira, fíjate, acá vamos a abrir en la plataforma DocenteMás. Si te fijas, hay una parte que dice recursos para el desarrollo profesional. Entra DocenteMás, ahí en la esquina, aquí vas a encontrar este documento que te muestro acá, que es sobre evaluación y monitoreo. Se llama, trabajemos sobre nuestra evaluación. Y la pregunta dice, ¿cómo documentamos las experiencias de aprendizaje orientándonos por los focos de observación? Ahora, este ejemplo que nos dan es como que está armado en una forma de taller en el fondo. Y aquí nos van a primero mostrar que estas colegas, ¿cierto? Muestran un caso de una colega, tú lo puedes leer, ¿cierto? Primero se basaron en estos objetivos de aprendizaje, el núcleo del núcleo artístico que está acá, expresar ideas y experiencias por medio de la plástica, experimentando con recursos, pictóricos, modelando. Y también tienen ellas con este objetivo de aprendizaje, crearon un objetivo específico para la clase que dice perfeccionar su condición visomotriz fina a través del uso de diversos objetos y utensilios. Ojo que acá, y una de las cosas que salen después, no pusieron un objetivo transversal. Nosotros sí tenemos que poner un objetivo transversal. Pero lo hicieron así como para que sea más sencillo. Y para poder medir esto que estaban haciendo en la clase, van a fijarse cuando estén realizando la actividad los estudiantes, bueno, los niños y las niñas, que sean capaces de expresar sus ideas por medio de la plástica, experimentando con diversos recursos. Entonces, cuando vean que eso ocurre, van a estar cumpliendo. Esto es lo que van a tratar de observar cuando los niños estén en la actividad, en esta experiencia de aprendizaje. Además, que sean capaces de modelar figuras o formas a las que les asignan un significado y finalmente que representan a través de la pintura diversas figuras. Aquí vemos que dieron a elegir a los niños y a las niñas que trabajen con plasticina en una parte de la sala o que trabajen con pintura, para ser más diversificada la actividad, ¿cierto? Y estas son las cosas que observaron. Entonces, en este ejemplo, lo que hicieron las colegas fue poner los focos de observación en la primera columna, expresa ideas por medio de la plástica, después mueve las figuras y representa a través de la pintura de diversas formas. Crearon esta tabla para poder registrar, escribir las observaciones que tienen que ver con estos focos. Entonces, hicieron en cada una de las columnas los nombres de los niños y las niñas. En la primera fila, recogieron lo que dijeron los alumnos. Hice una naranja, le hice puntitos con este palito, yo hice muchas pelotas de fútbol, hice una zanahora, etc. Son registros, son evidencias que demuestran que fueron capaces de expresar ideas por medio de la plástica, porque ellos lo dijeron, ellos la dijeron. Además, el segundo punto, hicieron un registro audiovisual, sacaron fotos a los niños que estaban trabajando con plasticina. Modelas figuras, diversas formas, entonces acá se ven las fotos, se supone, de los niños y las niñas haciendo plátanos, zanahoria, etc. Y hay un solo niño que trabajó con la pintura y dibujó un arco iris. Le sacaron una foto al trabajo de este niño. Y entonces lo que nos están diciendo al poner el foco de observación en vez de indicadores de evaluación es que nosotros tenemos que establecer como herramienta más importante la observación y tenemos que definir qué vamos a observar con nuestros sentidos. Porque, por ejemplo, yo podría hablar de un indicador en una rúbrica en que utilizo para evaluar, cierto, a lo mejor una escritura, un escrito que hizo un alumno un cuarto medio, hizo un ensayo, y yo puedo hacer una rúbrica para evaluar ese ensayo, pero eso no lo voy a estar observando en la medida que sucede. Entonces, al hablar de focos de observación, están haciendo este hincapié que tiene que ser auténtico, que lo tenemos que observar, que tenemos que definir, qué es lo que vamos a observar, lo tenemos que observar, anotar, registrar, por lo que tiene que ser sistemática, para que después podamos analizar y tomar decisiones en el fondo. Y entonces, ahora es bueno acostumbrarse antes de hacer este portafolio a definir estos focos de observación, de escribir en un papel exactamente qué es lo que va a observar, independiente del instrumento, si quieres ocupar un registro anecdótico u otro instrumento, de los que salen, por ejemplo, en el programa pedagógico NT1 y NT2 que está saliendo en la pantalla, ahí en las páginas finales vas a encontrar ejemplos de diferentes instrumentos de observación, ¿cierto? Pero más allá del instrumento que ocupa, lo importante es que puedas describir qué es lo que estás observando, dónde está el foco de tu observación. Nos vemos en un próximo video.